Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy les quiero mostrar la decoración en el área de mi comedor. Voy a empezar decorando este gavetero que está en la parte de atrás del comedor. Estaré utilizando estos conos y unos pinitos. Estas manualidades ustedes las pueden encontrar en videos anteriores aquí en el canal. Esta decoración yo la quería simple, por eso solamente estoy utilizando los conos y los pinos. Yo quería que esta área estuviera bien serena, que no fuera algo muy llamativo, ya que no me gustan las cosas, como que muy escandalosa. Esta área es la que más me gusta decorar. Aquí siempre pongo mis manualidades que voy haciendo y es una área que no interfiere con la cocina. A mí no me gusta tener muchas cosas en el medio porque siento como que me estresan. Así es que yo trato de tener las cosas simple y en la cocina trato de tener simplemente las cosas que necesito. Le voy a mostrar también el área de cómo decoré el comedor. También es algo simple y práctico para mi familia, ya que nosotros solamente tenemos un comedor y ese es el lugar que utilizamos para comer todas las comidas en el día. Pues no puedo tener muchas cosas, ya que esa mesa se necesita limpiar cada vez que la utilizamos. Aquí voy a empezar poniendo este caminito. Es algo que siempre tengo en la mesa para decorarla. Voy a poner este centro que estuve haciendo utilizando unos conos, los cuales forré con hilo. Aquí le voy a mostrar un poquito del proceso. Fue algo súper simple. Los conos lo estuve haciendo utilizando caja de cereal. Así es que ya ustedes saben, no boten las cajas de las galletas, de los cereales, porque lo pueden utilizar para hacer manualidades. Voy a poner estos mantelitos para los platos. Esto siempre lo pongo en la mesa. Estaré utilizando estos platos y unas servilletas de tela. A la servilleta le voy a poner estos anillos, los cuales lo pueden poner así, sin nada, pero también le pueden agregar una decoracioncita en la parte de arriba para darle un toquecito más elegante. Eso es algo muy simple que pueden hacer. Este centro de mesa me gusta mucho, ya que es algo que puedo quitar rápidamente para poner la comida y también para limpiar la mesa. Espero que esta idea le haya gustado. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo.